Hola a todos, soy Alexander Dez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tutorial de retoque que realicé a una de las fotos de YeyoFotos. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram y ahí en las historias destacadas pueden obtener la imagen original para que puedan seguir este tutorial. Bien, tenemos el archivo en RAW. Vamos a darle algunos ajustes de exposición, contraste, iluminación y sombras. Unos ajustes suaves para poder iniciar con nuestro retoque en sí. Vamos a subir acá un poco la exposición. Subimos el contraste hasta más 4. Las iluminaciones dejamos en 0. Las sombras igual las subimos hasta un 25, 26. Los blancos vamos a dejarlo en un 10 o 12. Y los negros pues dejémoslo en un menos 6. Aumentamos la claridad unos 5 puntos. Y bueno, en borrar neblina dejamos igual como está. En la intensidad tal vez subimos más 5 o 4. Y en saturación más 2. Ok, damos con la tecla Shift a abrir objeto. Ya tenemos la imagen en nuestro Photoshop. Lo que vamos a hacer a continuación es clonar las partes del árbol sobre el cielo que vemos aquí para hacer nuestro fondo más uniforme. Para ello duplicamos la capa. Clic derecho y la reesterizamos. Con nuestra herramienta de clonar nos fijamos que la muestra esté activada en capa actual e inferior. Y comenzamos a clonar todas nuestras partes. Esta parte también vamos a clonarla. De alguna manera tomamos la parte baja de la fotografía. O también podemos llevar hasta abajo esta parte de los árboles. Para eliminar estos tonos blancos de la foto que no me gusta. Bueno, ok. Vamos por acá. Un poco más. Por esta parte también eliminamos estas zonas de luz. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es agarrar nuestra capa de ajuste de corrección selectiva. Vamos a agregar a los rojos las siguientes cantidades. En cian 4, en magenta 1, en amarillo dejamos en 0 y en negro menos 6. Nos vamos a amarillo, colocamos menos 100 aquí. En magenta 8, en amarillo menos 96, por ahí está bien. Y en negro dejamos en 0. Nos vamos a verde. En cian colocamos menos 85. En magenta nos vamos hasta el 100%. En amarillo nos vamos hasta un 38%, 40, por ahí. Y en negro nos vamos hasta un más 16. 17. Bueno, ahí está bien. Nos vamos a en cianes y azules. No los tocamos. Nos vamos a magenta. En cian colocamos un 38, más 38, por ahí está bien. En magenta, menos 69. En amarillo más 85. 85. Bueno, 86. Aquí está. Y en negro dejamos un más 14. Ok. En, nos vamos a negros. Bueno, aquí colocamos más 5. En magenta, 3. En amarillo colocamos 1. Y en negro un menos 4. Movemos nuestro cuadro de capa de ajuste por aquí. Y vamos a agregar la siguiente capa de ajuste de mezclador de canales. Ok. Aquí vamos a trabajar solo en el canal rojo. Y vamos a agregar aquí en verdes. Vamos a bajar hasta un menos 10. Ok. Ya lo tenemos ahí. Cerramos. Y nos vamos a consulta de color. Tenemos aquí consulta de color. En la primera opción cargamos el, en la consulta de color de Fuji Eterna. La que tenemos aquí 250D. Ok. Y bajamos la opacidad. Dejámosle en 40%. 41 por ahí. Está bien. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestra capa de ajuste de curvas. Y aumentamos desde la parte de central hacia arriba. Subimos un poco las curvas más o menos por aquí. Ok. Tal vez un poquitín más. Ahí está bien. Cerramos. Nos vamos hasta nuestra capa de ajuste de corrección selectiva nuevamente. Aquí vamos a reforzar un poco los marrones o los tonos aquí al grasa. Ok. Para ello nos vamos a colores. Nos vamos a amarillo. En la primera opción colocamos menos 8. En magenta colocamos menos 13. En amarillo colocamos menos 32. Y en negro colocamos más 49. Ok. Ahí tenemos. En verde colocamos menos 100 en sian. En magenta nos vamos hasta más 100. En amarillo a más 33. Y en negro nos vamos a más 100. Ya lo tenemos por ahí. Ahí podemos ver un poco el antes y el después. Nos vamos a nuestros neutros. Colocamos aquí en la primera opción 7. Luego colocamos menos 4. Más 9. Y en negro dejamos en 0. O subimos a 5. Ahí lo tenemos. Volvemos a nuestro cuadro de amarillo. Modificamos la opción. Hemos exagerado un poco esta parte. Dejámoslo por aquí. Y en magenta también. Pues bajémosle un poco hasta menos 13. Igual la opción de amarillo. Vamos a dejarla en 33 por ahí. Y aquí en negro 49. Por ahí estamos bien. Nos vamos a nuestros colores rojos. En cian bajamos. En cian bajamos hasta un 80%. Magenta dejamos en un más 5 o 6. Y en amarillo pues coloquemos un más 60. Negro dejamos en un más 5. En la máscara de capa colocamos o presionamos control y o command y. E invertimos. Y con nuestro pincel con color blanco como frontal. Comenzamos a pintar. Que estén siendo todo. Y pintamos la zona del grasa. De esta manera. Acercamos un poco para no afectar a la modelo. Ustedes pueden hacerlo más minuciosamente. Presionamos las teclas command, alt, shift y el número E. O perdón la tecla E. Y tenemos todas las capas juntas en una sola capa en la parte superior. Cambiamos el nombre y ponemos row. Clic derecho. Convertimos a objeto inteligente. Y nos vamos a filtros. Filtro de camera row. En esta parte vamos a posicionarnos sobre exposición. Y vamos a subir un poquitín hasta 0.05 aproximadamente. El contraste vamos a bajar un poco a menos 4. La iluminación vamos a subir un poquitín a más 4 también. En sombras vamos a subir a más 32. 33 por ahí. Los blancos vamos a bajar hasta menos 52 o 40. Y los negros igual bajamos un poco para acá. Tenemos aquí un poco hasta menos 3. Claridad subimos también hasta 1 más 7. En intensidad, más 8. Insaturación, dejémosle en 0. Intensidad igual, bajémosle un poco hasta más 4. Nos vamos hasta las partes de ajustes de HSL. En tonos azul bajémosle hasta un menos 40. Y el amarillo bajémosle hasta menos 100. Aquí tenemos ya nuestros tonos marrones en la parte del grasa. En iluminación o luminancia vamos a bajar los azules. Tenemos aquí, vemos como los azules resaltan en la hoja y en el vestido de la modelo. Pues bajémosle los azules hasta un menos 52. Lo siguiente que vamos a ir, vamos a nuestra parte de calibración, en la pestaña de calibración. En sombras vamos a subir hasta un más 3. Por aquí. En primario rojo vamos a subir los tonos hasta un más 10, por ahí aproximadamente, o 9. En primario verde vamos a subir un poco a 37 o 40, por ahí dejarlo aproximadamente también. En 31 creo que está bien. En primario azul vamos a bajar menos 4, nada más. Le damos a aceptar. Y ya tenemos finalizado nuestro retoque. Si quiero agregarle más desenfoque al fondo, puedo duplicar esta última capa, rasterizarla, ir a filtros, desenfoque o galería desde efectos de desenfoque y nos vamos a desenfoque de campo. Aumentamos la cantidad del desenfoque hasta que veamos más o menos el adecuado. Dejémoslo en 30 esta vez. Ok. Y le damos ok. Vemos que se nos va a aplicar a toda la imagen. Lo que vamos a hacer entonces es crear una máscara de capa en la parte de abajo. Presionamos control y para invertir o command y y con el pincel blanco pues pintamos solo únicamente nuestro fondo de esta manera. Lo siguiente es opcional, es agregar las hojas que están de alguna manera pues revoloteando por alrededor de la modelo. Tomamos nuestra herramienta de lazo. Nos acercamos. Y seleccionamos una parte o una de las hojas. Presionamos control J. Vemos que la hoja salió enfocada pues para ello vamos a darle aquí clic derecho, convertir objeto inteligente. Presionamos control alt y la tecla E nuevamente. Y desde aquí presionamos control J o command J para poder tener solamente la hoja recortada. La agregamos, bajamos el tamaño un poco, presionamos enter, la colocamos por aquí. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un desenfoque a cada una de nuestras hojas. Las que están cerca a la modelo pues la dejamos tal como están y a las otras aplicamos un desenfoque. Efectos de desenfoque, le aplicamos un desenfoque de 18 píxeles. Le damos OK. A la siguiente hoja que tenemos aquí la dejamos tal y como está. A la siguiente de la misma manera, efecto de desenfoque. Y agregamos un 25%. Le damos OK. Lo mismo hacemos con esta hoja que tenemos aquí de este lado. Filtro. Desenfoque de campo. Y agregamos un 15%. Creo que está bien. Le damos OK. Vamos a agregar el último desenfoque a las dos hojas que tenemos en la parte baja y las que están más desenfocadas. Vamos aquí. Galería de efectos. Desenfocar. Y agregamos un desenfoque de 100 píxeles. A nuestra última hoja, igualmente, filtro, galería de desenfoque, desenfoque de campo. Y agregamos un desenfoque de 80. Le damos OK. Y bien, ya tenemos listo. Podemos mover nuestras hojas libremente, tal vez por acá, para no tapar mucho la modelo. Ahora vamos a agrupar todas nuestras capas de hoja. Control G, Command G. Lo tenemos aquí. Volvemos a duplicar este grupo. Ocultamos el de abajo. Con Control E o Command E. Unimos todas esas capas en una sola. Clic derecho. Convertimos a objeto inteligente. Nos vamos a filtro. Desenfoque. Y vamos a desenfoque de movimiento. Tenemos mucho aquí. Lo dejamos en aproximadamente un... Vamos a bajar el ángulo, más o menos, en un menos 20%. Y dejemos el desenfoque aquí, en un 30% de píxeles de distancia. Le damos OK. Y ya tenemos listo nuestro retoque fotográfico. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de compartir, suscribirse. En la descripción voy a dejar los links para que puedan descargar la imagen original. Gracias al fotógrafo Yeyo pueden practicar este retoque básico de fotografía. Conmigo será hasta un próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!